¡Emoción! Hoy es diferente, miren. Hoy la voy a saludar como siempre, porque hoy es mi cumpleaños. ¡Yeah! Aquí es mi cumpleaños de camarilera. Vamos a celebrar en Ponte Flaca un día completamente diferente. Quiero que me acompañes aquí, mira, como ya me han llegado todos los regalos de cumpleaños. ¡Qué ojo! Hoy a las nueve de la noche es mi cumpleaños virtual y voy a estar abriendo regalos y todo eso, pero hoy en Ponte Flaca yo dije, a celebrar desde temprano, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y Coco Marsh, quiero que sepan que ella por razones personales, por razones religiosas, no celebra los cumpleaños, pero yo creo que por eso que esa mujer se ve tan joven, Marielena. ¿Claro? No celebra cumpleaños y esa piel de ella es como de bebé, así que eso debe ser una buena solución. Y aquí yo te doy las gracias por acompañarme hoy y el show de ayer en Ponte Flaca que te vamos a decir cuál es la palabra del día de hoy, cuál fue la palabra del día de ayer. Marielena, yo te vamos a decir qué es lo que hemos estado haciendo para bajar de peso. Miren cómo se ve. Marielena, yo te voy a mostrar no solo hoy, te doy una vueltecita, Marielena. Pero qué fabulosa, María. Exacto. Marielena ha rebajado ya cuántas libras en total. Doce. Doce libras. Miren, ayer también se las mostramos. Aquí fue cuando la gente se quedó boquiabierto que dijeron, pero ¿y qué es eso? Miren cómo Marielena se ve como una artista. Pues quiero que sepan que ayer, mientras Marielena modeló cuando saliste, todo el mundo lo que nos han invadido. Ponteflaca.com se ha invadido desde ayer con tu testimonio, Marielena. Sí, así es, Marielena. Y hoy en Ponte Flaca nosotras queremos decirles, contestar todas esas preguntas en vivo y decirte exactamente qué le vamos a decir exactamente, Marielena. A todos nuestros seguidores y seguidores les vamos a decir qué es lo que estamos haciendo nosotras para perder peso. porque son miles de mensajes diarios. María, Marielena, cuéntenos exactamente cómo es que lo hacen y hoy les vamos a decir y si te acabas de conectar este Ponte Flaca de lunes a viernes te invitamos aquí a que te subas al tren de tu mejor versión donde aquí te enseñamos a cómo comer sin engordar y ganar premios. Sin trabajar. Así es. Pero que compartan, María. Es importante que compartan esta información. Así es. Comparte este video para que otras personas se beneficien de toda la información que te vamos a dar hoy porque sabemos que tú igual que bueno, tú y todos los que están conectados quieren saber qué es lo que ha sucedido, cómo es que ha habido una transformación tan grande. de Marielena. Dígame, Carolina, si ya me están enviando no, 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 no. Estamos invadidas. Feliz cumpleaños, María. Feliz cumpleaños, María, mil bendiciones. Erci Cruz. Por aquí, Janine Morán. Felicidades. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, María. Cumpleaños feliz. Hoy a las nueve de la noche hoy tengo una fiesta virtual aquí en mi plataforma de Facebook. Te digo para que te conectes a las nueve. Tengo tremendo party. Uy, uy, uy. Te voy a invitar. Los parties en mi casa siempre quedan buenos. No te van a perder hoy a las nueve de la noche. Pero vamos con el dermatólogo. Al grano. Exactamente. Entonces, María. Eliana y yo queremos hacer un recuento contigo de qué es lo que hemos estado haciendo para que haya esta transformación. Si tuviste el primer capítulo de Ponte Flaca, tú no puedes creer. Déjame ver si ahorita busco una foto para que lo vean. El cambio tan radical que el marido. Voy a ir al primer capítulo. No, 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 no. María, pero por favor. Es que mira esa cinturita. Una vueltecita. Una vueltecita. Una vueltecita. Ay, no, pero es que están lindas. Gracias, Fernando. Entonces, te vamos a decir exactamente qué desayunos que nos hagan, cómo dormimos, hasta cuando vamos al baño. No se muevan, sigan, comparten y vete con ellos para la cocina. Comparte este video para cuando te digamos todos los pasos que nosotras hemos seguido queden en tu muro. Cuando tú compartes un video queden en tu muro y tú lo puedes ir a ver nuevamente pasito a pasito. Sobe, sobecito. Y nos vamos yendo para la cocinita. Miren, aquí Marielena y yo les vamos a decir ahora exactamente qué hacemos desde que nos levantamos en la mañana. Ponga eso por acá, por favor. Pongame la licencita por acá. Ok, miren lo que vamos a hacer. Esto es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Marielena y yo todos los días nuestra última comida es a qué hora, Marielena. Tenga ahí suficiente lupa para si no, póngame esa lucecita aquí, Marielena. Sí, claro, por favor, para que nos alumbre, por favor, porque yo me siento aquí como que medio oscurita. Entonces, ok, Marielena y yo a las 7 de la noche es la última vez que comemos. Esta hora puede cambiar, pero haz de cuenta que a las 7 de la noche Marielena y yo después que comemos cerramos el pico. Pero literalmente nos ponemos un tape de acá a acá y no comemos más nada. Nada más. Hasta 16 horas después. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente requiere, que es lo que estamos haciendo, son dos cosas y te acabas de conectar, dos cosas para bajar de peso, el ayuno intermitente y desintoxicarlo. Así es. ¿Cuál es la última hora que comemos? 7 de la noche. Nosotras. Nosotras. Bueno, claro, usted puede decirlo a las 6 o a las 8, su última comida. Después de eso, ¿cuántas horas pasan que no volvemos a comer, a centrarnos, a comer? 16 horas. Eso es el ayuno intermitente. O sea, que si a las 7 comiste tu última comida, ¿a la próxima es a qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11. Pero, contémosles, ¿cómo es nuestra rutina desde que nos levantamos? Claro. Marielena y yo, porque a veces tú dices, ¿cómo es que yo no voy a comer desde las 7 de la noche hasta las 11 de la mañana? No me muero. Un momento, un momento, un momento. Nosotras somos muy madrugadoras como las gallinas en esta cuarentena, sobre todo. ¿A qué hora más o menos nos levantamos? Algunos días 6, otros días 6 y media cuando nos coge la tarde. 6, 6, 6, 6 y media de la mañana. A esa hora, cuando usted se levanta, usted sí se puede meter a liguito antes de las 11 de la mañana. Le vamos a decir lo que es. Lo primero que nosotras hacemos es que empezamos la desintoxicación. Aguanta aquí. Estas copitas de lo más lindas que yo tengo por aquí. Enseñale, vamos. Nosotras, dile cuántas cotitas. Esto es lo primero. Esto es para la desintoxicación acabando de levantar. Por favor, pongan atención porque después nos están preguntando cómo es que se toma. Entonces, muy sencillo, desintoxicación. Este Terminator Kit empezamos. El Terminator. Este es el Terminator. Eso acaba. Ah, ok. ¿Y cuánto es? Medio botero. Medio botero. Nosotros ya estamos tomando un poquito más. Medio botero. El Terminator. Este es para la desintoxicación. Medio botero de Terminator. Esto viene todo en los Skitty Kit. Nosotras estamos usando el Skitty Kit de smuerzo. Y esta fórmula se llama yodo naciente. ¿Cuántas gotitas le echamos? Tres gotitas. Una, dos, tres. Esto, este poquito, nosotras lo que hacemos es que le echamos un poquitín de agua. Se me corrió. Pero es que mira, hizo caer lo que va a pasar. Pero no importa. No me lo voy a tomar. Bueno, ¿qué hora es? Podemos tomarnoslo otra vez. Son las cuatro siglas. Dele, dele. Eso usted se lo va a tomar a las seis y media. Ah, seis y media. Apenas se levantan. Tú levantas y ya lo sabes, son tres gotitas del yodo naciente y medio botero del Terminator. Todo esto está en el Skitty Kit, en el de almuerzo que estamos usando nosotros. Porque eso es lo primero, bien sencillito. A esta hora, ¿qué hacemos después de eso? Este... Ah, claro. Nuestro cabecito. Usted va a pasar dieciséis horas. Si te acabas de conectar en este momento, estamos hablando de lo que María Elena ha hecho para bajar trece, doce, trece libras. Yo he bajado alrededor de seis libras. que es lo que estamos haciendo en apenas cuatro semanas ha sido esta transformación. Así es. Y estamos haciendo dos cosas. Hay un intermitente y estamos... Y desintoxicación. María, están preguntando que cómo consiguen estos productos. Todos estos productos están en ponteflaca.com. Usted va a ver todos los Skinny Kit. Flaquita Kit. Todos los Skinny Kit. El que ya y yo estamos usando es el desmuerzo, que es el completo, ¿ok? Y se llama Skinny Kit Desmuerzo. Ok, ya le dijimos, tres gotas de yodo, un gotero de... Medio. Medio gotero, medio gotero, entonces por aquí viene el... ¡Cafecito! De cafecito. Dale. Hay que esperar aproximadamente de 10 a 15 minutos después de tomarse las gotas, ¿no? Para que hagan efecto, para que sean efectivas, María. Exacto. Entonces, después de eso nos vamos, nos tomamos un café. Eso es lo bueno de la yodo intermitente. Usted puede tomarse un cafecito o un té. No es como que ¡Ay, no puedo comer nada por 16 horas! No, usted se puede tomar un cafecito. Este cafecito es siempre... ¡Que lo amo! ¡Que lo amo! Siempre usted lo mejor. Esto es lo que se toma en mi casa, cafecito de usted. Entonces, aquí, dígale, María Elena, ¿cuántas cucharitas le echamos? Una cucharita, María, pero antes de que se lo ponga, la gente empieza a preguntar, ¿lo puede endulzar, sí o no? Sí, con estibia, es lo único con lo que lo puede endulzar. Estibia, exacto, que es natural y le da un sabor riquísimo también en... No miel, no azúcar, no... Muéstrame cómo se llama este aceite, María. Este aceite se llama MCT. Te voy a decir por qué es que le echamos este aceite en la mañana al café. Porque este aceite, míralo, venga para acá y enséñele. Esto, que es un chorrito aquí, es una cucharada acá. Es una cucharada. ¿Qué es lo que hace este aceite? Les voy a contar. Este aceite, yo lo comparo como si yo me comiera un pedazo de carne en la mañana o tres huevos. ¿Por qué? Porque ese aceite te llena, te satisface, te quite el antojo a comer y eso es lo que hace que tú puedas hacer esas 16 horas sin sentarte a comer. ¿Entiendes? Vamos a verlo con un... María, y para las personas que no toman café. Si no toman café, puedes hacerlo con... con té. Aromáticas, té, té verde, una... ¿Qué te parece una limonada? Y uno se lo echa, no sé, usted tómese algo que no tenga calorías en la mañana, líquido, sea té, sea café. Entonces, ¿qué sucede? Ya dijimos, si te acabas de conectar a las 7 de la noche, María Elena y yo fue la última comida. Por eso es que ves estos cambios. ¿Qué sucede? A las 11 de la mañana vamos a comer, pero antes de ello, cuando nos levantamos en la mañana, nos tomamos un café con MCT. Esto es lo que... Dile que esto ha sido tu experiencia con el MCT. Ha sido espectacular porque yo, cuando empezamos, a las 14 horas no me aguantaba el hambre y empezamos, ya cuando le ponía el aceite, entonces lo que hacía el aceite era que me ayudaba a, ¿cómo se dice eso? No tener hambre. A calmar la ansiedad. A calmar la ansiedad. Eso es lo que se quita, esa ansiedad que... Se siente uno lleno. Se siente uno lleno. Esto es increíble, esto es súper efectivo, súper eficaz, lo que hace el MCT para que no te den esos antobos. Ok, entonces, en la mañanita, ¿sabes qué? A veces yo me tomo hasta dos de estos cafés. Nosotros somos bien cafeteras. Somos bien cafeteras. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es que vamos a comer por primera vez? A las 11 de la mañana. Antes de las 7 de la noche hemos tomado cafeote hasta las 11 de la mañana. Pero también pueden tomar, beber agua porque es importante hidratar porque como estamos haciendo desintoxicación, María, yo me toca, tome agua, tome agua. Tomamos por lo menos dos botellas de agua en toda la mañana. Exacto. Un litro de agua entonces. Yo creo que sí, más o menos. Comparte este video si es que quiere tener en su muro todos los pasos que María Elena y yo estamos siguiendo para bajar de peso aquí en Ponte Flaca. Es una manera de bajar de peso saludable, sana, te vas a vitalizar, te vas a sentir llena de energía y eso es lo que yo quiero que tú sientas. Yo quiero que tú te sientas como yo me siento en este momento y tú puedes hacerlo. ¿Cómo te sientes? Como yo me siento también. Ella dice ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Porque lo hemos hablado las dos, María. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Cómo nos ha cambiado la energía en estas cuatro semanas con todo ese trabajo que tenemos? Porque la gente no sabe. Por aquí les están preguntando a las 11 de la mañana ¿Qué comen? Ok, a la hora que ya podemos comer dile más o menos que coman. Lo mismo siempre, dile qué comemos. Dos huevitos o depende del hambre. Si tenemos mucha hambre nos cocinamos tres huevitos y cogemos un aguacate y lo partimos mitad y mitad. Y cafecito, otra bebida. Otra, pero que no tenga azúcar. Yo me he comido hasta cuatro huevitos, señores. Se puede comer cuatro huevitos si le da la gana. Ahora, bien importante, en esta primera comida tú te vas entonces a tomar el orégano y el aceite de orégano. Estas capsulitas son súper efectivas para tu sistema inmunológico. Esto es lo que va a fortalecer tus defensas. Entonces, el aceite de orégano, si a ti debe empezar un catarrito, si tú sientes un dolor de gargantita, si usted siente cómo se le están bajando las defensas, esto es súper eficaz. Y lo otro que tomamos a la misma vez en la primera serie es el magnesio. Una y una, generalmente. Entonces, el magnesio, yo me tomo dos de estas. ¿Por qué? Porque yo soy bien taponada y no puedo ir al baño. Tienes problemas digestivos. Tenías. Tenía. Entonces, yo me tomo dos, voy ahora al baño regularmente. Yo siempre digo, mi baño tenía telaraña. ¿Por qué? Porque realmente yo no podía ir al baño, era muy difícil. Entonces, el magnesio me ha regulado el poder ir al baño. Así que, en la primera comida es esto. Así que, ¿qué llevamos ya estos cuatro, estas cuatro fórmulas? Sí, señora. Terminero, yodo, orégano y magnesio. Este es el orégano, ¿ves? Es una capsulita. ¿Ves? Y la huele, la huele. Ella tiene la fuerte. Entonces, te tomas una cápsula a las once de la mañana. Encima de la comida. Encima de la comida. Ahora tenemos siete horas para comer tres comidas. Siete horas la primera. A las once nos comimos dos o tres huevitos. A las tres de la... ¿Qué es nuestro almuerzo? Generalmente, tres a cuatro de la tarde. Nuestro almuerzo. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? En nuestro almuerzo te vamos a decir lo que comemos. Lo que Marielena cocine aquí. Ah, sí. Marielena ha sido una bendición cocinando cosas súper saludables que realmente son... Dile el dicho tuyo. Son... Sabrosas, saludables y sin sufrir. Sabrosas. ¡Wow! Teníamos que comer quién sabe cómo para poder bajar de peso y le dije, no, Marielena, yo te voy a enseñar cómo. Sabrosas, saludables y sin sufrir son... Entonces, cuando tú adquieres uno de los Skinny Kit, a ti te va a llegar también un menú y todo el protocolo para tú poder hacer lo que nosotras estamos haciendo y te dice paso por paso lo que tienes que hacer cuando quieres uno de los Skinny Kit. Pero, Mariel, es importante decirle a la gente que nos pregunta, a mí no me llegó el menú, vaya a su correo electrónico, llega por correo electrónico el menú y el protocolo. Exacto. Entonces, también, todas estas nuevas recetas que Marielena está haciendo, síganla en Marielena Suárez 40 en mi Facebook y en mi Instagram. Marielena Suárez 40. Síguela, porque, Marielena, ustedes ven cómo está así. Si te acabas de conectar, vamos a darle una vueltecita. Una vueltecita. Ay, pero que mujeres tan pabulosas. Esto es Ponte Flaca. Súbete al tren de tu mejor versión para que te energices, para que te vitalices, para que pierdas ese peso que desde tanto has querido salir de él y no has podido. ¿Por qué no has podido? Porque hasta que tú no desintoxiques tu cuerpo, es muy difícil perder de peso y eso es lo que hemos aprendido con la científica más divertida de las redes sociales que se llama Cocoma. Un besito para ella que nos está viendo. María Carmen Martínez dice, yo quiero. Alicia Santiago dice, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Ok, todavía no hemos acabado de decirle cuál es el día entero lo que hacemos. Pero todos los Skitty Kids están en PonteFlaca.com Repito, PonteFlaca.com Entonces, ¿qué sucede? Después que nosotras a las 3 de la tarde que comemos esa comida que es fuerte, sabrosa. Proteína y verdura. Te voy a decir lo que ella hizo hoy. Ella hizo hoy unas hamburguesas sin pan y por encima ¿qué le pusiste? Un poquito de queso. ¿Qué sí? ¿Qué eso podemos comer? ¿Qué le puso a ella? Le puso queso, era una hamburguesa con queso, con cebolla toda amartiguada con mushrooms, ¿verdad? Con setas. ¿Cómo se dice? Tomate y con más, eh... Eh, con, sí, bueno. Hongos. Con hongos. Y al lado una ensalada con aguacate, con zanahoria, con lechuga, con tomate y con un aderezo que ella hizo riquísimo. Síganla y vas a ver todas esas recetas también. Entonces, ahí nos llenamos. Mira, uno acaba esa cena a las 3 de la tarde que uno, uno como no ha comido bastante muchas horas, te llenas rápidamente. Y entonces, a las 7 de la noche, volvemos y... Ah, bueno, después del almuerzo volvemos a toparnos otra pastilla de orégano y otra de magnesio. Claro, después de la comida. Después de cada comida y la última comida que hacemos, que es a las 7 de la noche, no volvemos a comer. Lo que nosotras estamos haciendo es que nos tomamos un batido de proteína. Aguanta aquí, ¿cuál es el de vainilla? Sí, ese es el de vainilla que me gusta a mí. Ajá, y a mí me gusta el de chocolate. A ella le gusta el de chocolate. Esto viene en el Skinny Kit de almuerzo. Esto tú lo mezclas con una leche vegetal. Leche vegetal no significa que es leche de brócoli o de lechuga. No. Leche vegetal significa que es... A mí me gusta la de coco. De coco. Almendras. De almendras. Pero trata de que no sea leche de vaca. Buen agüita. Buen agüita. Entonces tú sencillamente haces esto. Usted viene, lo mezcla aquí en un shaker. Echa una... Dale. Ponga mi agüita. Entonces... Ay, mira, si este es el nuevo. Este es el nuevo. Allá, ya está el otro. El que está detrás tuyo. Acá está el que está. Este, este aquí. Entonces vamos a decir que vamos a poner el de otro de chocolate. ¿Dónde está, Mari? Detrás. Ok. Ok, entonces mire, yo le voy a echar un scoop. Esto es proteína. Esto tiene todo... Como si usted estuviera comiendo un pedazo de pescado o de carne o de pollo. Esto es pura proteína. O sea, que te va a llenar. Lo otro que le echamos es... Mira, el vita verde. Vita verde son vegetales. Imagínese que usted agarra... Ay, yo no sé. Son como más de 30 vegetales que usted los macerara y los pone todos aquí. Si a usted no le gustan los vegetales, esto es igual que vegetales pero con sabor a kiwi. ¡Wow! A strawberry kiwi. Esto es una delicia. Mari, para esas personas que no tienen tiempo de cocinar ni nada, eso es un suplemento buenísimo, buenísimo, porque esto hace la función de comérselos vegetales. Yo le pongo hielito ahora como andamos aquí a las carreras, entonces usted lo... lo bate... ¡Bate! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo hace? Vamos a bailar. Vamos a gozar. Estamos aquí. Miren, aquí está. Entonces, esto es lo que nos... Esta es nuestra cena. Y nos tomamos también. Volvemos y nos tomamos aquí. Yo a veces me lo como en la tarde, pero volvemos y usas el orégano y el magnesio. Por cada comida que tienen, comen, consumen magnesio y orégano. Están preguntando por aquí. Sí, señora. Es delicioso. Tiene un sabor cremoso. Hay de kiwi. Y si tú ordenas... Es como una malteada. Exacto. El Skinny Kit de Esmuerzo te trae dos sabores. Berry y es strawberry kiwi. Además, te trae proteína de chocolate y proteína de vainilla. Repito, la desintoxicación va a ser por un mes o un mes y medio. Tú lo vas a sentir en tu cuerpo. Cuando tú te empieces a sentir con esa energía, tú notas que las libras empiezan a bajar. Ajá. La ropa. Es que ya me estoy poniendo más tu ropa. Ay, confiésalo. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo ropa aquí. Yo no vivo acá. Miren, ese cambio tan increíble le sirve la ropa de María Marisa. Está muy tan delgadita, pero ya me... Pero esto... Ustedes me han visto en los videos con estos jeans que a la gente le encanta. La camisa. La camisa también. Y entonces, y ayer, María Elena, que ustedes la vieron cuando salió en el traje también por acá, te pareces a María Marisa. Lo que le falta es pintarse el pelo de robo. Entonces, María Elena ya se va pronto para North Carolina. Así que ella va a seguir conectada con todos nosotros en Ponte Flaca. Tú también tienes que seguirla ahora en María Elena Suárez 40 para que quede conectada contigo. yo les voy a estar contando mi progreso que la amaría a aprovechar. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, María Elena, y todas las personas que tenemos un problema de salud, que tuvimos un accidente, que se sienten angustiadas porque no pueden hacer ejercicio. No necesitan hacer ejercicio cuando empezamos a tomar esto y hacer una desintoxicación. Por favor, no necesitan hacer ejercicio. Empecemos a desintoxicarnos, a comer bien. Quiten todos los azúcares mientras la desintoxicación, todo lo que son frutas, todo lo que son carbohidratos y listo, van a empezar a bajar. Miren qué es lo que es verdad. Pero no te preocupes en este momento. Yo sé que la gente, claro que puede hacer ejercicio, claro que lo vamos a hacer, pero en este momento nosotras nos estamos enfocando en el ayuno intermitente y en desintoxicarnos para que este sistema se limpie. Todos los órganos puedan hacer su trabajo y puedan bajar de peso. Una de las cosas que aprendí de Coco Mars, de nuestra científica, es por ejemplo que el hígado, que quede claro, yo no soy doctora ni sé de cosas médicas, pero sé y aprendí de ella que el órgano, el hígado es uno de los órganos que más grasa. Ah, sí, sí, sí. Uno de los órganos que más grasa. Y si tu hígado está tóxico, es muy difícil que tú puedas quemar grasa. Por eso es que el Skinny Kit que te estoy recomendando pueden ir a ponteflaca.com ahí encuentran todos los Skinny Kits. El que Marielena y yo estamos usando se llama el Skinny Kit Desmuerzo porque te ayuda como tener, es como la mezcla de un desayuno y un almuerzo. Exactamente. Bueno María, por aquí tenemos una pregunta muy interesante. Si yo no aguanto las 16 horas, ¿qué puedo comer? Ok, claro, vamos a decir que si comiste a las 7, nosotras volvemos a comer a las 11. Voy a dejar a Marielena que le diga y alguien dice ay cara, pero no puedo aguantar todo desde esas horas. Son las 9 de la mañana y quiere comer. Usted empiece con 12 horas de ayuno y paulatinamente poco a poco le va subiendo una hora hace 12, la siguiente semana hace 14 y el estómago, ¿te acuerdas que las primeras semanas sentíamos como algo acá y es que el estómago de verdad va encogiéndose. Entonces poco a poco empiece con 12 y no se desespere. Lo importante es empezar a desintoxicarse. Por aquí hay una pregunta importante, ¿el fin de semana también hacen esto? Yes, muy bien. Bueno, hoy es mi cumpleaños, al que se acabe de conectar hoy es mi cumpleaños así que a lo mejor algo de este arreglito. Eh, a las 9 de la noche se van a dar cuenta María. A las 9 de la noche hoy es mi cumpleaños en mi plataforma aquí de Facebook, conéctense por favor que tengo un cumpleaños virtual y tú estás invitado a todos los que me están enviando Corazoncitos Estrellas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan. Entonces déjame repetir que el ayuno intervite de tratar de no comer por 16 horas. Usted no puede empezar porque es muy drástico. Empieza con 12 horas. Yo, mi última comida fue a las 7 y no vuelvo a comer hasta las 7 de la mañana del próximo día. 11 de la mañana. No, cuando son 12 horas. Si no puedes aguantar las 16 horas empieza con 12 horas. Entonces, pero cuando ya tú llegas a las 16 horas ahí es que usted va a ver un cambio impresionante y después de esas 16 horas sin comer tú tienes 7, tienes desde, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche son 8 horas. Usted va a tener 8 horas para tener 3 comidas. Sí. Así que el sacrificio aquí y no es sacrificio cuando tú estás usando estas fórmulas y usted usa el aceite MCT no te van a dar antojos, no vas a tener esa hambre y no vas a sufrir. De ansiedad sobre todo. Exactamente. Así que ya lo saben que ahí dime qué pregunta. Vamos a tomar preguntas de la audiencia. ¿Qué nos ha ocurrido esto? La palabra del día de hoy viernes. Y ayer. Y ayer. ¿Qué nos están preguntando? Pero primero la de hoy viernes. Vamos a decirle cuál es la de hoy viernes. Para la... La palabra de hoy viernes es a vivir. A vivir. Porque usted sabe que tú tienes que informar todos los días aquí en Ponte Flaca damos una palabra. Al final de la semana usted pone una oración y a las personas que tengan esa oración nosotros le vamos a hacer un regalo de PonteFlaca.com Tú vas a ir a la tienda de Ponte Flaca y tú vas a mirar ay yo quiero ese aceite o yo el que quiero es el Terminator y nosotras Coco March y yo vamos a regalarte una fórmula de PonteFlaca.com Así que ve a la tienda ya y vestirla que es lo que a ti te gusta por si tú eres una de las ganadoras que nos vamos a comunicar con ustedes en las redes sociales nosotros hacemos un post lo van a ver en mis redes sociales un post que dice las cinco ganadoras que tengan la frase son y ustedes se comunican con nosotros ¿Queda claro? ¿Quedó claro? María me están preguntando que si los sábados ya no hacemos el live No, ya no estamos haciendo el live los sábados porque ustedes saben que había unos estafadores ojo hay unos estafadores que envían a las personas unos mensajes diciendo que yo te voy a regalar dinero pero te piden tu tarjeta de crédito y mucha gente mucha gente cayó le quitaban su tarjeta de crédito para poderse ganar los 500 dólares que Coco March y yo estamos regalando todas las semanas y los estafadores que si estás conectado estafador ya no vas a poder estafar a más nadie porque yo sé que el estafador está conectado porque me siguen los pasos para poder agarrar de tonto a otros así que ya nos regalamos el dinero para que los estafadores no puedan engañarte a ti que mande productos de Coco March el estafador entonces María si yo quiero participar explícame de nuevo si tú quieres participar todos los días nosotros tienes que compartir las personas que pueden ganarse una fórmula de ponteflaca.com número uno tienes que compartir la transmisión el video número dos tienes que estar pendiente a todas las a todas las frases las palabras que decimos todos los días y formas una oración con ella número tres tú vas a tienes que comentar también bueno usted comenta hace un comentario en los videos usted lo comparte pone la oración junta y va a a ponteflaca.com y mira a ver cuál es el producto que usted le quisiera ganarse para que cuando si usted es una de las ganadoras ya sabe yo lo que quiero es el Terminator yo quiero el Vita Verde o quiero la proteína ok entonces en las redes sociales mías sale un post en el que yo digo quiénes fueron las cinco o los cinco ganadores esas personas le damos el teléfono para que usted se comunique y nos diga cuál fue la frase de la semana exacto y ya bien sencillito entonces pero ya no a ver live no pero lo vamos en este momento no estamos haciendo los live de los sábados entonces la palabra de ayer cuál fue la palabra de ayer fue repite aquí la palabra de ayer jueves ah la de ayer jueves fue dónde vas que yo la dejé en la explicación del video pero muchas personas no la tomaron así que la palabra de ayer jueves fue dónde vas y la de hoy la de hoy viernes es a vivir a vivir a vivir jueves y viernes jueves y viernes estas fueron las palabras de jueves dónde vas a vivir bueno yo por ahora en Miami Marielena dónde vas a vivir Carolina del Norte pero múgate para Miami Marielena miren yo quiero que ustedes ayuden y sigan a Marielena en este camino que ella ha emprendido de subirse al tren de su mejor versión de bajar de peso de energizarte de ser una mujer sana una mujer fuerte y hay muchas mujeres ya que la están acompañando en este camino yo de corazón te las recomiendo que tú sigas a Marielena Suárez 40 que ha sido un ángel en mi vida y las dos hemos aprendido la una de la otra es impresionante todo lo que tú has traído a mi vida gracias Marielena una mujer con mucha sabiduría con mucho corazón y con mucho compromiso está comprometida a transformar su vida y su cuerpo no hay una de muchas personas que quieran y que se sientan como me sentí yo en algún momento de mi vida que quieran hacer ese cambio real y cómo tú te sentiste antes cuando tú estabas así súper deprimida María porque para los que no saben yo tuve el accidente tuve un accidente hace un año no pude volver a hacer ejercicio y empecé a subir a subir a subir llegué a 40 libras de sobrepeso que fue cuando que llegué acá que fue el primer programa en la primera semana de Ponte Flaca este programa tú puedes ver cómo Marielena se mira es increíble ¿te acuerdas cómo lloré? sí yo lo envío porque yo sabía yo empecé a subir María y yo trataba de aguantar hambre que fue mi peor error y yo no podía controlarme yo sabía que tenía que bajar pero no podía y así escucho que muchas personas me escriben y me dicen no puedo Marielena ¿qué hago? primero fuerza de voluntad empezar a desintoxicarse importantísimo y empieza uno poco a poco así que ya lo sabes María te has mandado 3,630 estrellas 3,630 pero tiene alguien que mandó estrellas Melisa Ballesteros Pérez Melisa gracias por tu estrella sí señora tenemos muchas muchas Ana Corrales Ana Corrales gracias por esas estrellas Miriam Sosa Miriam Sosa gracias por María del Mar María del Mar me encanta María del Mar Luis Gaviria Luis Gaviria me mandó estrellas por tu cumpleaños 100 estrellas 100 estrellas ¿quién mandó 100 estrellas? Luis Gaviria wow 100 estrellas gracias gracias a todos los que me siguen enviando estrellas esta noche vengan a celebrar mi cumpleaños aquí en mi casa es un cumpleaños virtual te invito a que me acompañes me estás diciendo Carolina que hay mucha gente con estrellas sí sí todas Karina Marcelo KMH José Leonardo Hurtado Karina vente le voy a enseñar a Karina que me llegaron sus flores Karina que está conectada sí está conectada es una de las personas que me envió flores mira tus flores aquí mira estas orquídeas qué bellas y le voy a decir una cosa el que me conoce a mí sabe que si usted me regala orquídeas toca mi corazón a mí me fascinan las orquídeas no se lo ganó no se lo bueno María pero no adelantemos porque esto es para las 9 a las 9 de la noche que nos vamos a comentar es conectar hoy le voy a dejar saber de todos los otros regalos que bueno bueno que me han dado lo que yo vio es tú le tienes sorpresa a toda tu gente y nosotros le tenemos sorpresa sí señora todo tu equipo remotamente me tienes una sorpresa sí señora así es que bueno para todas las personas que están diciendo dónde compro los productos qué precio tienen qué ve a ponteflaca.com ahí vas a poder ver todo hay diferentes skinny kids tú busca cuál yo quiero el que es el que es belleza y desintoxicación el que es desintoxicación el que es de esfuerzo que tiene todo que es el que tenemos ella y yo así que vaya y mire todos los skinny kids marielena y yo estamos usando el skinny kid de esfuerzo cuando vaya a la página de ponteflaca usted sigue bajando la página hay muchos íconos y usted baja y cuando llegue a los kids le hace así ¿verdad? lo mueve para que pueda encontrar los diferentes kids ¿ok? entonces ¿qué hacemos? ¿nos despedimos? ¿seguimos? sí paramos bueno nos despedimos sí nos despedimos ahora de ponteflaca gracias por acompañarnos te esperamos el lunes nuevamente este programa es de lunes a viernes a las 4 de la tarde hora de Miami visita ponteflaca.com súbete a este al tren de tu mejor versión aquí con esta servidora María Marín y con Coco Marsh que le enviamos un besote un besote Dios me lo bendiga chao chao